Te invitamos a ver una conversación sobre el tema que han mantenido dos filósofos, Luis Villoro y Ezequiel de Olaso. Observa cómo diferencia la opinión del conocimiento y, además, fíjate en la dificultad de explicar el conocimiento desde las creencias. Lo que entendemos por conocimiento de cosas que se parecen al conocimiento y que no lo son. Una cosa tradicional ha sido la diferencia entre tener conocimiento y tener una opinión verdadera, como tú sabes. Y lo podríamos ilustrar con un cuento que tiene que ver con el medio en el cual estamos ahora conversando. ¿Tú te has fijado que hay dos tipos de audiciones, de preguntas y de respuestas? En un tipo de audiciones se le pide a una persona que acierte en su respuesta y se le dan varias opciones. Se le da una pregunta y cinco posibilidades o tres posibilidades. Y esa persona tiene que acertar con la respuesta verdadera. Bueno, en general son grupos colectivos, en mi país la Argentina suelen ser estudiantes. Generalmente les hacen la pregunta, generalmente no tienen la menor idea de qué responder. Entonces hay un conciliábulo ahí, cabildean y designan a uno de ellos, el más audaz, para que se aventure y lance una respuesta. Entonces, bueno, ocurre que responde y los primeros sorprendidos son ellos cuando les dicen que acertaron. Entonces saltan, se abrazan, las familias en las graderías lloran, han ganado un gran premio, un viaje a algún lado y demás. Y cuanto más saltan y más se abrazan, más claro es para nosotros que no sabían, porque lo consiguieron realmente una cuestión de lotería. Entonces, este hombre que respondió, este muchacho, tiene opinión verdadera, eso es inobjetable, ganó. Pero nadie diría que sabe. Claro. ¿Qué faltaría para que dijeran que sabe? ¿Qué faltaría para que dijeran que sabe? Bueno. Faltarían las razones, la justificación por la cual este alumno hubiera podido llegar a esa conclusión. Exactamente. Fundada en razones. Que nos cuente qué camino siguió para llegar a esa conclusión. Qué camino siguió y qué razones fueron las que, de las cuales puede él concluir que ese enunciado es verdadero. Eso. Y eso es el tipo de concurso o certamen que hay también en televisión, que son no los concursos de acertar, sino los de saber. Eso es. Le preguntan a una persona algo, esa persona responde, y no solo responde, sino que abunda en razones, cuenta las conexiones de esa respuesta con otras, muéstralas, y la gente va tomando la certidumbre completa de que este hombre realmente sabe. Claro, claro. Entonces, cuando hablamos de conocimiento hablamos de este segundo tipo, y no del primero, que es la mera, nosotros en la Argentina lo llamamos la pegada. La pegada. ¿Verdad? Acertar. Acertar por chiripa, diríamos nosotros aquí. De chiripa, claro. Ahí está. Bueno, entonces hemos llegado a una primera conclusión. Saber quiere decir, en algún modo, tener una opinión verdadera, pero fundada en razones que son suficientes para poder concluir esta verdad. Exacto. Pero entonces esto nos lleva a otro problema. ¿Y qué son esas razones? ¿Cuándo podemos decir que una razón es suficiente para que podamos decir que justifica la opinión de la persona que la sostiene, de tal manera que podamos tener la garantía de que ese es un saber? Exactamente. ¿Y cuáles son esos requisitos? Bueno, ahí tú sabes que el problema es muy complicado. El problema es muy complicado, pero desde luego no pueden ser razones que, las razones que yo creo que son suficientes. ¿Verdad? Perdóname que te interrumpa. No, sí, sí. Nosotros diríamos que en este punto comienza la teoría del conocimiento. Correcto. ¿A quién empieza la teoría del conocimiento? Aquí empieza el lío. Facción. Sí. Sí. ¡Gracias!